Hola, buenas tardes. Lunes 30 de mayo de 2016. Lunes 30 del 5 de 2016. Estamos con este ejemplar de manzano de Malus al que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Vamos a quitar una serie de alambres y tensores que colocamos. Vamos a desalambrar y el procedimiento es el mismo. Dos dedos rama y alambre y otros dos dedos para ir manejando el alambre. Dos deditos rama y alambre, dos dedos al alambre. Recordaros que trabajamos con alambre de estaño, que es muy, muy útil y que ayuda bastante a la hora de poder manejar nuestra rama. Recordamos que en el canal trabajamos con árboles muy jóvenes. Este manzano tiene tres años en concreto. Con árboles jóvenes y con ramas jóvenes. Este manzano estuvimos trabajando con él la última vez en intentar darle una forma a estas ramas. Hicimos una pequeña poda que vamos a volver a repetir y aprovechamos para quitar los alambres justo cuando estaban empezando a marcar. Bien, tenemos nuestra tijera limpia y vamos a proceder a la poda. Una de las cosas que vamos a hacer con esta poda es limitar un poquito el consumo de agua de nuestra planta. Si seguís el canal recordáis que vamos a ir intentando conservar la formita que ya le venimos dando y vamos a podar siempre. Que nos quede una... por lo menos ese va a ser el criterio de la poda, aunque no os lo digas. Que quede una hojita o una rama o un brote por la parte baja hacia abajo o por lo menos hacia afuera. Vamos a intentar que no sea hacia arriba ni hacia adentro. Bien, pues como estamos intentando conservar esa forma que llevamos... Vamos a hacer nuestra descarguita del agua, el consumo de agua, vale. Creo que os decía que limita un poco el consumo. Se trasplantó hace poco. Se trasplantó hace poco este manzano. Hace poco este invierno pasado y todavía no tiene... Aunque tenía buen mogollón de raíz todavía no tiene mucha raíz. Así que vamos a quitarle trabajo a esa raíz. Resto de rama vieja. Estamos podando en verde con lo cual se deja mucha menos marca. Y luego ya si queremos podar alguna rama más potente, más fuerte, pues ya podaremos en invierno. Bien, nos venimos a la parte alta. Y vamos a ser más agresivos con la poda. Vamos a intentar que los cortes sean a ensergo. Y vamos a intentar, por lo que os digo, una de las cosas es reducir el consumo de energía, el consumo de agua. Y otra de las cosas también es que el crecimiento no se nos desborde a la parte alta de la planta. Que vaya creciendo por donde nosotros queremos, por la parte baja. Por lo menos en un principio. Por lo menos en un principio. Bien, pues la pequeña descarga a nuestro manzano. Vamos a apurar más esta rama. Quería cortar solo el crecimiento de la temporada. Pero bueno, si hay que cortar algo más, tampoco pasa nada. Eso, controlar el crecimiento de nuestro manzano e intentar que se nos venga aquí abajo. Bueno, pues nada. Esto es todo. Hasta la próxima. Ser buenos.